RLF rotar rotar un bit de rota y guardar un f vamos a ver aca un ejemplo aca bitset file rota el bit 0 aca ponemos un 1 el bit 0 rota seria en este caso bit 0 ponemos un 1 entonces con esta instruccion se ejecuta esta instruccion quedaria asi apagando este led encendiendo el otro y bueno después ejecuta otra vez otra vez y asi sucesivamente funciona esta instruccion al llegar aca 1 nuevamente queda otra vez el 1 asi se ejecuta en mi caso hay que tener 2 bits en 1 osea 2 bits en 1 rota también los 2 asi se ejecuta sucesivamente esa es la funcion de este de esta sentencia entonces teniendo en cuenta aca como seria bitset file rota el bit 0 mueve lo que esta en rota doble carga el valor de rota en este caso hace 1 el bit 0 y lo saca por TAT que lo que hara encender el led el primer led luego un retardo para poder visualizar y nuevamente hace la rotacion pero aca estoy viendo que solo cambio el bit pero no sabe con que va a quedar asi conviene limpiar rota o directamente mover el acumulador bueno haciendo la rotacion tenemos que comprobar ese rota rota el bit 4 el bit 4 es 0 bueno no mejor no poner un 1 es 1 si es 1 salta es 0 no es 0 no entonces otra y no olvidamos hacer una etiqueta aca otra así que otra le ejecuta otra en caso de contrario si listo termino ese es es 1 si es 1 entonces tendremos que hacer como le dije anteriormente esta es una bandera cuando cuando se cruza la interrupcion esto se pone en 1 y hay que ponerlo a 0 por software tengo que ponerlo a 0 entonces uh me fui acá entonces ponemos bit clear file int con el bit 1 si no me equivoco a ver si bit 1 el int son banderas por eso acá int f son banderas y acá son para configurar para habilitador o deshabilitar este rbif es de este rve esta bandera extra esta bandera de esta interrupcion esta se ha cambiado esta de las cuatro patas del del 4 al 7 del rv4 al rv7 perdón ahi esta y tenemos que poner red fee con este red fee estamos volviendo a poner en 1 las interrupciones habilitando las interrupciones y ahí vuelve acá al goutu y duerme teóricamente asi es la cosa bueno este programa lo hago asi rápido no es que lo preparo nada sino que lo hago hacia el momento entonces esto además y faltaría el retardo y otra cosa conviene hacer un pequeño retardo la comprobacion por tema de los ruidos de los rebotes asi que clearf registro 1 clearf registro 2 bucle xbsz registro 1 y guardando u2 bucle ahí ahí estaría estaría bueno vamos a ponerlo un poco mas separado ahí se entiende mejor ahora ahora el retardo para poder visualizar el retardo solamente vamos a sacar uno acá y ponemos acá retardo y registro 1 registro 2 y ya tengo monófono lw en este caso en este caso ya tengo que es si ponemos 0,5 será 0x 05 prácticamente un segundo y lo movemos listo y 3 ya es esto prácticamente produce un retardo de un segundo error he de cambiar el bucle 1 bucle 1 en este caso porque ya hay un bucle o de etiquetas no va a dar error un error punto bueno ya tendría que estar completo vamos a ver errores como siempre presionaría F10 pero el video se me va así que errores si siento que que descuidado medio cansado y ya no se mas que hacer bueno no no hice lo de siempre acá agrega archivo mplab con razón no me va hace la copilación interrupciones ahí estaría ahora si que descuidado bueno ahora si project error errores que error acá bitClearFight int faltó la T int code bien otra vez es solo un error si ahí está teóricamente está listo vamos a ver ahora con el proteus nuestra simulación ya es se 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 está listo es lo bueno 3 pi 4